Buenos días. Hoy vamos a tener la clase 7 del grupo de educación para la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional del Comaume. Hoy vamos a ver, a repasar todo lo que sea de pre y post modificación, o sea, la frase nominal pre y post modificada, y también algunas fichas de vocabulario para ir revisando la formación de palabras, las familias de palabras, que serían todos estos contenidos los que entrarían en el parcial. Bien, antes que eso, le quiero dar la bienvenida Mercedes al equipo de cátedra y comentarles a todos los estudiantes que tal vez hoy o en estos días vamos a publicar también algún otro horario de consulta por los pedidos que nos han hecho al mediodía para que aquellas personas que trabajan y se toman el por ahí el mediodía de las primeras horas de la tarde y las que trabajan a la tarde puedan también asistir y Mercedes va a estar en la facultad y a su vez conectada con alguna red, ¿sí? Así sumamos un horario más para todas las consultas. Bien, por otro lado también les quería recordar que el martes 23 de abril es la jornada de defensa de la universidad pública y las esperamos en la marcha a las 18 horas, es muy importante su participación, y a su vez va a haber otras actividades, también es muy importante que estemos presentes y seamos parte de eso. Bueno, la situación no pareciera estar teniendo un horizonte, sigue la incertidumbre y, bueno, la angustia, ¿no? Así que, bueno, ahí estaremos. Vamos a empezar con la corrección de la tarea, ¿sí? Ustedes tenían esta actividad 16, ¿no es cierto? Que yo les dejé de la actividad 6, que era el repaso, que había que dividir en bloques, ¿se acuerdan? O sea, la dejé en el video, ¿no? Porque fue el martes, que fue el fallecimiento de esta compañera no docente, o sea, el lunes la dejamos, y, bueno, así que no hubo un encuentro, pero sí teníamos esta tarea. ¿La hicieron, la pudieron hacer, Estela y Susana? Porque son las únicas. Ah, y Nicole también vino. ¿La pudieron hacer o quieren que tomemos un tiempito, la hacen algunas y la vamos corrigiendo? ¿La hicieron Estela y Susana y Nicole? Hice el intento. Ah, bueno, 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 mi historia. Entonces, a ver, vamos a ir con la primera. A ver, ¿cómo la separaste en bloques? ¿Alguien, Nicole, Susana, Estela, cualquiera, la que quiera decir la primera? Hasta Ford. Muy bien. ¿Por qué la cortaste ahí? Por la preposición. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el núcleo de esta frase? Estrategia. Estrategia. Muy bien. ¿Cuál sería el otro bloque? Pauline Seichur. Bien. Bien. Si nosotros viéramos los patrones que hay en cada uno de estos bloques, una palabra que termina en al, la mayoría de las palabras que termina en al, global, ¿qué clase de palabra es? Adjetivo. Adjetivo. ¿Y cuando termina en ship? Un sustantivo abstracto. Bien. Bien. Muy bien. Bueno, y luego tenemos strategy, que esa terminación y puede ser tanto adjetivo, sustantivo, verbo, ¿sí? Pero, este, en este caso es un sustantivo. Luego tenemos early. En general, esa terminación li es de qué. Cuando termina en li, generalmente lo traducimos a ese sufijo li, ¿en qué? ¿Cómo lo traducimos? Temprano. Temprano. No, acá early es temprano, pero en otros contextos, la terminación li, la mayoría de las veces, es un adverbio. En este caso, no, es un adjetivo. Y lo mismo pasa con la palabra daily, que se las pongo acá en el chat, ¿sí? Daily, que es cotidiano, diario. Adverbio. También funciona como adjetivo, pero si no, la mayoría de las terminaciones li, son, es la terminación mente, o de manera, tal, ¿sí? O de modo, tal, y es un adverbio. ¿Qué pasa con los adverbios? Hacemos un pequeño repaso. Los adverbios, ¿a qué clase de palabras modifican? ¿A sustantivo, no creo? Los adverbios, no. Cuando yo digo mente, puede ser a un verbo, ¿sí? Sucede repentinamente. Puede ser a un adjetivo, resulta repentinamente amenazador, por ejemplo, amenazante. O a toda la oración, ¿sí? Pero nunca a un adjetivo. Por eso acá, algún sustantivo. Por eso acá lo tenemos con el sustantivo y acá early es un adjetivo, ¿sí? Si no estaría seguido, si fuese un adverbio. Les digo esto porque una de las partes del parcial es reconocer algunas palabras que vamos a marcar. Entonces, estamos revisando esto de que si bien li o algunos sufijos son propios de una de las categorías, siempre hay que revisar en el contexto de dónde está. No es algo así tan mecánico. Porque, bueno, por distintas situaciones se puede dar que un sustantivo funcione como verbo o esta terminación li que sea de adjetivo. Sí, siempre hay excepciones a las reglas, en todo lo que tenga que ver con la lengua. Bien. Claro. Acá puso Mercedes, ¿sí? Los adverbios modifican a verbos, adjetivos, ¿sí? Ahí les hizo un pequeño apunto. Bien. ¿Cómo les quedó la traducción de esta frase? ¿Sí? A mí me quedó estrategia de asociación de un diálogo global 20, 21, 20, 30 para la primera infancia. Muy bien. ¿Y qué les parece que esto? Yo dije frase, no dije oración. Ay. ¿Por qué no es una oración? ¿Por qué les parece que no es una oración? ¿Qué le faltaría para hacer una oración? ¿El punto? ¿Cómo? ¿El punto? ¿Al final? Bueno, sí, más allá del punto, es cierto. Más allá del punto. ¿Qué más? Yo estoy diciendo, estoy, estoy, acá les dice en la consigna, le dice traducen los títulos, ¿sí? El título es una frase en general. Puede haber un título que es una oración, ¿eh? Pero en general son frases, ¿sí? Que tienen significado. Pero no me, no están, no, no, no está comunicando a ver qué pasa con la estrategia o qué hace esa estrategia, cómo incide esa estrategia. Faltaría la acción para que sea una oración. Vamos a encontrar las dos cosas. Vamos a trabajar con frases y con oraciones, ¿sí? Pero la diferencia entre una frase, puede ser una frase nominal, una frase verbal, una frase preposicional y una oración, es que la oración hay un ejecutor o un sujeto, en general, en inglés siempre comienza con esta parte. Pero también hay una acción, ¿no? Incluso puede haber una acción sola y un complemento, ¿sí? Para que sea una oración. Pero acá no, es simplemente, son títulos, ¿sí? Entonces, es uno de los tipos de textos que vamos a trabajar en esta etapa, ¿sí? Índices, por ejemplo, de publicaciones. Estoy con conexión. ¿Sí? Ah, bien. No, porque veía como que estaban congeladas, me parecía Mercedes, la veo congelada. Te vemos y escuchamos bien, ¿eh? Capaz que es mi conexión. Ah, bien. Yo las veía congeladas, por eso. Ah, bien. Bien. Bueno, entonces, yo voy a pasar a la otra diapositiva en la que ya tengo, ¿sí? Las separaciones en bloques y vamos a chequear con lo que ustedes hicieron, ¿sí? Para ver esta separación y vamos a observar qué es todo lo que queda fuera, ¿sí? De las tres primeras. Entonces, en la primera dijimos, quedaba fuera la preposición, los números, estos, ¿sí? Vamos a ver la segunda. ¿Por qué, este, bueno, acá tenemos, ¿por qué termina el primer bloque en segment? Porque ahí sí, en el núcleo. En el núcleo. ¿Y por qué termina? ¿Por qué lo corto acá? Porque si yo tuviese toda la frase, como la tengo en la anterior, ¿sí? Por ahí la dificultad en esta etapa, una vez que yo tengo delimitados los bloques, puedo acceder a la lectura. Pero el tema es cómo los delimito, ¿sí? Entonces, acá yo ya les doy, el primero lo hicieron ustedes. Esto yo ya se los doy delimitados, pero vamos a ir viendo los argumentos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo acá un segmento y lo corto en esto? ¿Qué clase de palabra acá me queda fuera? Sí, ¿qué es? Es una preposición también. Bien. Fíjense que en lo que sigue, y es muy común que los títulos comiencen así, comienzan con un ING. Y después le sigue el artículo. ¿Qué pasa cuando hay un artículo? Un determinante, aunque no sea artículo, adjetivo posesivo y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué me indica ese artículo? Un sustantivo. El comienzo de un nuevo bloque. Ahí comienza un nuevo bloque, aunque yo no sepa qué hay antes. Pero sí va a ser el inicio de un nuevo bloque ese artículo, ¿sí? Y ese advancing yo podría encerrarlo o no encerrarlo. Porque es muy común que una frase, una oración, un título comience con una palabra con ING. Que en ese caso, esa palabra con ING puede ser tanto un sustantivo o un infinitivo. ¿Sí? Entonces, recuerden, ese ING al inicio puede ser un bloque, ¿sí? De un sustantivo o si lo traduzco como un infinitivo, o sea, a la hora de leerlo, o sea, voy chequeando esa palabra con ING, puede ser un verbo, un adjetivo, un sustantivo. O sea, siempre que hay un ING, sabemos que el sufijo ING se le agrega a un verbo. Pero no siempre ese ING va a funcionar como un verbo. Entonces, en este caso, al estar al inicio de la frase, tenemos esas dos opciones, ¿sí? Yo acá lo encerré, pero si ustedes no lo encerraron, también está bien, ¿sí? Si yo lo encerré, entonces quiere decir que cómo lo traduciría al estar encerrado y señalado como un sustantivo núcleo. El avance. El avance, muy bien. Entonces, en el otro, en el tercer bloque, ahí el delimité porque siempre me queda separado y comienza en el artículo. ¿Y por qué lo termino en agenda? Por los dos puntos. Muy bien, los signos de puntuación también quedan afuera. Bien, tenemos otro bloque más. Y queda una palabra, towards, queda afuera. Ahora, ¿por qué lo terminé en dialogue? También porque por la preposición o porque me parece tanto alto. Es una preposición, ¿sí? Entonces, vieron que si yo tengo muchos sustantivos, no lo corto, ¿sí? Pero a no ser que estén enumerados con una coma. Acá tenemos un sustantivo y le sigue una preposición. Esta palabra es una de las preposiciones que por ahí confunde porque en general las preposiciones las relacionamos con palabras cortitas, con dos o tres letras. ¿Sí? Esta es una preposición larga. ¿Sí? Towards. Bien. Y luego tenemos, ¿qué clase de palabra es afuera? A, EI, la letra A. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce? ¿Qué es? ¿Un o una? Sí, ¿qué clase de palabra es? ¿Sería un conector, profe? Un artículo, ¿sí? Un artículo indefinido, ¿sí? Este artículo forma también parte de un grupo más grande que lo llamábamos determinantes. Y me marca, dijimos hoy igual que D, ¿qué me marca? El comienzo de un bloque. Muy bien. ¿Por qué lo termino acá en strategy? También por las comillas. Por las comillas y la coma, el signo de puntuación. Y bueno, a diciembre, esto también podría llegar a encerrarlo, pero bueno, este, podría ser también una frase nominal, pero bueno, la dejé afuera porque, bueno, se lee en el mismo orden también que aparece. Bien. ¿Cómo sería la traducción de esta segunda frase? A ver, ¿quién la tiene? Yo, pero no sé si... Dale. Segmento, segmento técnico del avance en la agenda de la primera infancia. Diálogo innovador e inclusivo hacia una estrategia de asociación global. Muy bien. 16 y 9 minutos. 16 y 9 minutos. Excelente. Muy bien, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, igual que en las dos frases, nosotros invertimos la lectura adentro del bloque, pero después vamos respetando el orden, ¿sí? No podemos saltear un bloque porque me suene mejor decirlo antes o después, ¿sí? Entonces, leemos segmento... Le podemos agregar el artículo, el segmento técnico, ¿sí? Acá tendría que ser del... Y acá sería avance o de avanzar, si hubiesen puesto, pero bueno, queda en este caso mejor el avance, ¿sí? Acá, como es una sola palabra, una frase puede estar compuesta por una sola palabra, pero la delimitamos también para ir organizando este texto y que esta manera de demarcar se vaya incorporando en nosotros, que después no necesitemos de esos corchetes para poder ir haciendo estos movimientos, ¿sí? Perdón. Luego tenemos un bloque largo, entonces, en vez de leer uno por uno, siempre leemos primero el determinante, el determinante nos invierte, que es el que me delimita, y voy al núcleo, ¿sí? El avance lo unimos con una preposición a estos dos bloques porque en castellano las frases nominales o los sustantivos van conectados con preposiciones, ¿sí? Entonces, de la agenda, ¿sí? Y así vamos leyendo en cada uno de los bloques de derecha a izquierda. Pasamos al tercero. Otra vez, ¿cuál es el criterio de cortar en webinar? ¿Los dos puntos? Los dos puntos. Yo acá en este caso, por ejemplo, Insuring podría haber sido un bloque o si no dejarlo afuera. Si lo dejo afuera, ¿qué opción estoy tomando de traducirlo como a ese ING al inicio? Yo en el otro lo encerré y la traducción sería el avance. Yo acá lo dejo afuera. ¿Y cuál sería entonces? ¿Cuáles eran las dos posibilidades cuando estaba al inicio? ¿Asegurando, ando, endo? Asegurar, ¿sí? Asegurar. Por ahí en castellano en algunos casos podría llegar a ser un ando, endo. Pero desde una cuestión de estilo hay como un sobreuso del gerundio en castellano. Porque realmente se debería usar solamente denotando una acción continua. Y en este caso, hay muchos casos con ING que en realidad lo que denota es la acción, pero no una continuidad de esa acción. Entonces, sería asegurar, ¿sí? Acá sería como la acción, digamos, el verbo. Claro, asegurar y podría ser dicho el seguro también, ¿sí? También. En ese caso lo hubiese encerrado. Y entonces, después, el otro sustantivo acá es difícil de delimitar porque no tengo así como una marca. Simplemente lo que tengo que me hace esa delimitación es ese ING al inicio, que encabeza el inicio. Que también puede pasar en una enumeración, ¿sí? Que empiecen varias frases con ING y generalmente son en infinitivo, ¿sí? Hacer tal cosa. Entonces, no tengo un artículo. Lo puedo incorporar cuando lo traduzco, pero acá no lo tengo. Pero sí, ese ING tengo que pensar en esa situación. Bien, luego tenemos off. ¿Qué clase de palabra es? Preposición. Tengo preposición, tengo and, es una conjunción, ¿sí? Un conector que también queda afuera. For, in y of también son preposiciones. Algo que les recuerdo, porque por ahí en las primeras clases dimos muchísima información y después con cada una de las situaciones vamos retomando. Somos un poco reiterativas, pero bueno, para ir ejemplificando esto. Si bien nosotros buscamos en el diccionario, ustedes en el cuadernillo tienen una primera acepción de una preposición, no siempre las preposiciones, no hay que forzar la traducción de esas preposiciones a esa acepción. O sea, tal vez no siempre for, es para, in, es en, ¿sí? Porque muchas veces están ligadas a otra frase, ¿sí? A alguna palabra, algún sustantivo, algún verbo, que en castellano utiliza otra preposición. Yo les he dado el ejemplo de depender, ¿sí? El verbo depender en castellano es depender. ¿Qué preposición le seguiría? Tengo depender una preposición, algo. ¿Cuál sería la preposición en el medio, en castellano? Estás muteada, Estela, ¿eh? ¿De? De, claro, depender de algo, ¿sí? Pero en cambio, en inglés, la preposición que aparece es on. ¿Sí? Entonces no vamos a decir depender sobre algo para forzar eso, ¿sí? Siempre tenemos que pensar cuál es el equivalente, la interpretación de ese mensaje en castellano. Bien, en este caso sí, la mayoría de las veces cumplen con esa traducción. Y entonces, bueno, ¿cómo les quedó esta frase? Ay, perdón. Webinarse es un seminario en línea, ¿sí? Se le dice webinar, también. A mí me quedó algo así, no sé. A ver. El seminario web. Bien, seminario web. Sobre respuesta educativa al COVID-19. Bien. Garantizar la calidad del aprendizaje y el bienestar de los niños pequeños en el contexto de la pandemia del COVID-19. Excelente, excelente. Fíjense cómo está formada la palabra bienestar. Web es un adverbio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bien. Good es bueno. Es el adjetivo. Y well es el adverbio bien. Y el verbo being, podríamos hacerlo como ensuring, que está en infinitivo, que sería estar. Puede ser cero estar. Entonces, bienestar. ¿Sí? Ahí se forman esas palabras que acuérdense que cuando están con un guión es como que forman una sola idea. Incluso muchas de ellas con el tiempo, el guión cae, desaparece y queda una sola palabra. Bien. Ahí tenemos las traducciones para que después las vayan controlando. Y pasamos a la parte, a las otras ejemplos que tenían para hacer. Bien. Fíjense, vamos a observar ahora todo lo que queda afuera. Porque esto es como a veces, ahí, esto que empiezan a ejercitar de encerrar entre corchetes, muchas veces pasa la tendencia que encierran todo. Y por ahí no guardan el criterio de qué es lo que hay que encerrar. Entonces, ahí comienzan las confusiones. Esto en los cuestionarios que estaban habilitados, no sé si los pudieron hacer, también está este tipo de preguntas, ¿sí? De delimitar de una manera o de otra. Después los voy a chequear con Mercedes para ver cómo estaban. Y es una de las partes más importantes, ¿sí? Cómo delimitar y ver qué queda afuera. Bien. Fíjense que acá tenemos una fecha. Podría ser esta fecha, incluso podría ser un bloque, ¿sí? Los nombres, los números, podría ser un bloque. Pero después tenemos un pronombre, una palabra interrogativa, dos palabras interrogativas, seguidas de verbos. Entonces, eso no, porque ¿qué es lo que yo tengo que encerrar? Si yo tuviese que primero identificar y después marcar los corchetes, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, Global Education Monitoring Report. ¿Qué es lo que me fijo acá? ¿Qué es lo que identifico? El sustantivo, profe. Bien. Vieron que acá tenemos tres sustantivos. Educación, monitoreo e informe. Pero estos sustantivos no están enumerados. No es que hablo de la educación, el monitoreo y el informe. Sino que hay uno que es el núcleo y los demás están modificándolo. Entonces, yo lo que tengo que fijarme a ver también de lo que queda dentro, si está dentro de las posibilidades, ¿sí? De los premodificadores que pueden quedar encerrados. Entonces, una vez que veo hasta dónde termina ese bloque, en este caso lo marca el signo de puntuación y este número después sigue otro signo de puntuación, Yo ahí encierro, entre corchetes, el sustantivo con los premodificadores. ¿Cuál es la idea de encerrar esto? Yo sé que en todos los bloques tengo que prestar atención a ver si tengo que invertir el orden de la lectura. Que esto es algo que cuesta en un principio. Entonces, hay muchas cosas que quedan afuera. Preposiciones, signos de puntuación, verbos, ¿sí? Acá tenemos estos verbos y con las preguntas. Acá en la quinta también tenemos means, que esa S a veces me puede confundir, ¿sí? Pero la S puede ser tanto del plural de un sustantivo como el que de un verbo. Cuando yo tengo esa palabra con S, no siempre es un sustantivo si una palabra termina en S. Puede ser también, como en este caso. El apóstrofe, profe. Bueno, eso es otra cosa. El apóstrofo sí estaría dentro del bloque. Pero acá me quedo afuera y me está indicando que esto es un verbo en presente. Es la marca del presente, no del plural, del singular, de la tercera persona del singular. O sea, significa, ¿sí? Entonces, por eso también queda afuera. Hay otro verbo que queda acá afuera, leave. No tiene la S porque puede ser infinitivo o el verbo en la primera, segunda del singular o primera, segunda y tercera del plural. ¿Sí? Solamente lleva S en la tercera del singular. Bien. Entonces, vemos también acá lo que nos queda afuera. Sin embargo, hay algo que por ahí puede confundir. Fíjense, en la sexta yo tengo equity and inclusion y el and me queda afuera. Sin embargo, en la línea anterior tengo learning and education y el and está adentro. ¿Qué pasa con and y con or? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué pasa con and y con or? ¿Por qué en la sexta, en la misma frase, en la misma frase, en el mismo ejemplo, tengo el and en un caso adentro y en el otro tengo afuera del bloque? ¿Es solo cuando divide el sustantivo núcleo, el y? ¿Cuál sería el ejemplo de este and en el primero? Yo tengo adult learning and education. Tengo dos núcleos. ¿Y por qué están encerrados juntos? Estoy hablando de dos cosas. Eso puede ser una situación, ¿sí? ¿Dos cosas referidos a lo mismo? ¿Puede ser? Los dos tienen un modificador en común. Porque tanto la educación como el aprendizaje es de adultos. Entonces, comparten un modificador, ¿sí? No es que estoy hablando del aprendizaje de adultos y la educación. ¿Sí? Bien. En cambio, en el otro, fíjense, hay una enumeración. Ese and o la palabra or, que es o, que es optativa, van a indicar que las frases o las palabras a las que está conectando estarían en la misma categoría o en el mismo nivel. ¿Sí? Son tres bloques distintos, ¿sí? Bien. A ver, ¿cómo les quedó las traducciones? A ver, ¿alguien más? Estela ya nos participó mucho. A ver. Bueno, si no seguimos, Estela, si sos vos, ¿querés leerla? Sí, la cuatro, la cinco. La cuatro. La cuatro, informe de seguimiento de la educación global 2021, actores no estatales en la educación, ¿quién elige? ¿Quién pierde? Muy bien, excelente. La cinco, sí. Informe de seguimiento de la educación mundial 2020, inclusión y educación, todos significa todos. Muy bien, ahí en ese caso or, que podría ser un determinante, está como pronombre, está reemplazando, o sea, todas las personas, sería así, y está como pronombre, entonces forma, lo mismo pasa a veces con this, si yo digo esto y ya nombré algo, reemplaza, está ocupando lugar de pronombre, que es equivalente a una frase nominal. Bien, ¿y el sexto? Cuarto, informe global o mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos, no dejar a nadie atrás, participación, equidad e inclusión. Bien, acá, Estela, acá tenemos no one, no one es nadie, ¿sí? Y dejar a nadie podría ser, y entonces puso no dejar a nadie, o no dejar a alguien, ¿sí? Bueno, ese juego está, porque a veces el no está negando al sustantivo y queda mejor negar el verbo, ¿sí? Otra cosa, les quería decir, fijémonos acá, cuando hablamos, ¿qué es lo que es global? Está bien así hecha la traducción, pero también podríamos decirlo de otra manera, ¿es el informe o la educación, global o mundial? El reporte, el informe. El informe, también podríamos decir, porque están a distinto nivel, podríamos decir un informe, el informe mundial o global del monitoreo de la educación, como acá dice el cuarto informe mundial, ¿sí? También podría ser, o sea, está bien de la manera que lo dijiste y también podría tener otras maneras. O sea, no necesariamente hay una sola manera de interpretar una frase, ¿sí? Bien, acá tienen después las traducciones y pasamos, entonces, a repasar qué queda fuera del bloque en un texto compuesto por, por relaciones, no, por frases nominales, tendría que ser. Te tengo que corregirlo. Bueno, con un texto compuesto por oraciones también, ¿sí? Sí, también está bien, oraciones o frases, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas barreras, esos límites, esos separadores de unidades de sentido? Bueno, tenemos, por un lado, que es la más común y con la que más vamos a trabajar en vistas al parcial, son las preposiciones, ¿sí? Por eso es importante reconocerlas. Son, dijimos, palabras funcionales que no son fundamentales para la comprensión del texto, pero sí lo organizan al texto y brindan determinada información sobre las frases nominales a las que están relacionadas o las frases verbales, ¿sí? Los signos de puntuación, excepto la coma, que ahí como el and y el or, tenemos que ver si está enumerando, forma parte de la premodificación o si separa frases nominales. Ing o ed, cuando estás después del sustantivo, y ahí les quiero a ver que repasemos cómo se leía, cómo se traducía ing cuando está seguido el sustantivo. Esa es una de las cosas que cuesta a veces cuando lo encontramos. ¿Cómo se traduce ing después de un sustantivo? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Es lo mismo que si hubiese tenido el that y el verbo sin ing. ¿Qué hace tal cosa? Entonces, vamos a suponer que fuese el verbo, no sé, give, como brindar o otorgar, y estuviese giving, sería que brinda, que otorga, ¿sí? Y si hubiese estado that gives o that give, también sería que brinda, que otorga, ¿sí? Entonces, ing, cuando está delante del sustantivo, se lee de una manera, puede ser otro sustantivo, o puede ser un adjetivo que indique proceso, por ejemplo, creciente, o que crece también, pero cuando está después del sustantivo siempre es que. Y ed, tanto adelante del sustantivo como después del sustantivo, es la terminación ad oído de los verbos regulares, que sería correspondiente al pasado participio, ¿sí? Bien. Si encontramos una frase verbal, un verbo, ahí también se está delimitando que el bloque terminó antes de este verbo. Si hay adverbios que están modificando a los verbos, también los adverbios solo quedan adentro de los bloques cuando están ligados a un adjetivo premodificador. Es muy común que encontremos adjetivos que no queden adentro del bloque porque están después del verbo to be, o sea, ahí se lee en el mismo orden que aparece. Los adjetivos van adentro de un bloque cuando están directamente modificando a un sustantivo. Y, bueno, y luego también tenemos esto de that, ¿sí? Más el verbo, that occurs, ¿sí? Que ocurre, que sucede, que hubiese sido lo mismo que occurre, que ocurre. Se traduce lo mismo que ing después del sustantivo. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar con esta práctica, ¿sí? Que no está en el cuadernillo, pero sí está en el material que tienen desde el que sacamos actividades, el de la UNESCO, en la página 8. Vamos a ver, va a trabajar esta parte del texto. Vamos a trabajarlo en partes, ¿sí? Van a ser el primer párrafo hasta successful. Van a separar en bloques y lo vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Nos tomamos unos 10 minutitos, ¿les parece bien? Tanto el título como ese primer párrafo lo van a separar en bloques y traducir. En esto, esto es uno, o sea, justamente está la delimitación, esto que estuvimos diciendo, es lo que, los criterios que van a tener en cuenta para armar los bloques. Bueno, si les parece, dejamos acá unos minutitos y volvemos para la corrección a las 9 menos 5. Perfecto. Gracias. 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 ¿Cuál es el primer párrafo? Vamos al título a ver cuántos bloques se encontraron ahí? 2 2 Muy bien. ¿Cómo sería la traducción? El propósito del estudio. El propósito del estudio. Le pueden agregar ahí, como tenemos dos artículos, ¿no? Del, que sería la contracción entre de y el, y el propósito. Porque van a observar que en inglés muy pocas veces se usa el artículo, no es con tanta frecuencia como nosotros lo usamos en castellano, que nos queda mejor expresada la idea con la incorporación del artículo, ¿sí? Bien, después tenemos, entonces, comienza de la misma manera, lo único que tenemos, this, sería el propósito de este estudio. Y es, ¿qué clase de palabra es? Un verbo. Un verbo, ¿sí? ¿Cómo sería, hasta dónde comenzaría el tercer bloque? ¿Qué? ¿En qué palabra? Map o, sí, map. A ver, decimos ahí, ¿qué es empezar al map o en trends? Recuerden que hay palabras que tienen varias funciones. Hay map, ¿cómo estaría funcionando? ¿Como qué? ¿Cómo un pre-modificador? ¿Como un pre-modificador? Claro, un pre-modificador. Una que podría ser pre-modificador, en ese caso sería un sustantivo, el mapa, ¿sí? Pero también piensen que to tiene, habíamos hecho un verbo. Si querés, querés, querés ir anotándolo, que el chu podía ser, una de las traducciones era una preposición a, hacia, ¿sí? Que le va a seguir una frase nominal, ¿sí? Otras veces era la preposición para, y generalmente le sigue un verbo para hacer tal cosa, ¿sí? Cuando hay un propósito, y otras veces ni siquiera se traduce, sino que acompaña al verbo al infinitivo. Entonces, comencemos con la traducción de esta primera oración. El propósito, dijimos, ¿qué más? De este estudio. De este estudio es hacer algo. Entonces, map, ahí como qué estaría funcionando. Como verbo. Como verbo, entonces quedaría fuera. Trends, que tiene una S, podría ser pensar, bueno, a ver qué pasa con esa S. Puede ser plural o puede ser verbo en singular. Acá, ¿qué es? Plural. ¿Es plural o es un verbo en singular? ¿Es el plural de un sustantivo o un verbo en singular? Plural, profe, desafíos. Es el plural, tendencia. Tendencia. Y tenemos el and, que quiere decir que la palabra que sigue también es un sustantivo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un bloque solito. No tenemos las tendencias del mapa o del mapeo. Tenemos tendencias y después tenemos, ¿qué era challenges? Desafíos. Desafíos. Bien. Entonces, ahí tenemos otros dos bloques más. Y es una, bueno, ahí el and queda fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte, lo que está, esta conjunción está separando dos sustantivos independientes. No tiene ningún premodificador en común. ¿Sí? Bien. Vamos al quinto bloque. ¿Cuál es? D-training. Muy bien. Cuando yo tengo D, seguro que ahí empieza un bloque. Y en el caso de ING, hay que prestar atención. Porque ING puede ser un premodificador, un sustantivo núcleo, un verbo, un verbo en infinitivo, un verbo conjugado después del verbo to be. Sí, puede ser muchas cosas. Pero acá hay algo que no me deja dudar de que esto es un sustantivo. ¿Y qué es? El artículo. El artículo y después la preposición. Entonces, ahí está delimitado y no tengo otra opción de que training, tomarlo como un sustantivo. Bien. Luego tenemos una sigla, ¿sí? Y tenemos otro sustantivo. O sea, tenemos la preposición que queda fuera. Y tenemos TVT. Y tenemos teachers y tenemos and trainers. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué son estos dos? Teachers and trainers. ¿Quedaría fuera porque serían docentes y formadores? El and quedaría fuera. Pero teachers es un sustantivo y trainers también. Serían dos bloques. ¿Qué pasa con TVT, con esa sigla? ¿Es un bloque aparte? ¿Son tres bloques? ¿Es un solo bloque? ¿Son dos bloques? ¿Qué criterio vamos a adoptar para analizar este bloque? Estos bloques. Puede ser como un bloque entero. ¿Y por qué? Vieron que nosotros el parcial lo vamos a tener. Estamos todavía diseñando y vamos a seguir hablando con Mercedes y con Luciana cómo va a ser. Pero va a ser virtual. Entonces, si yo les muestro una oración y ustedes van a separarla en bloques, tienen que saber el por qué. O sea, tienen que tener incorporados esos criterios. ¿Por qué esto lo voy a tomar así? Puede ser que se pueda tomar de dos o tres maneras y mientras estén argumentados está bien. Lo que no va a hacer es al azar. O sea, yo tengo que tener un criterio para decir esto es un solo bloque. Bien. ¿Por qué es un solo bloque? ¿Cómo lo describís a este bloque? Porque ahí se refiere tanto a los teachers como a los teachers and trainers. Claro. Es un bloque, podríamos decir, con dos núcleos que tienen un premodificador en común. Bien, Mercedes me está indicando que se le cortó la luz, así que quedó fuera de... No, no se pudo conectar, así que bueno. Seguimos. Ella está haciendo unos apuntes que después también los vamos a adjuntar a la publicación, ¿sí? Los voy a mostrar, así quedan en la grabación. Creo que así quedan estos apuntes que ha hecho Mercedes. Así ya quedan y ustedes sí los ven, se van deteniendo cuando vean el video. Bien. Entonces, ese sería un argumento. Luego tenemos la preposición in. ¿Qué otros bloques tenemos? El otro sería el contexto. Bien. Ese es uno. Tiene el artículo y después tiene la preposición. Después... Digitalization. Bien. Estar en la coma. Muy bien. Y luego... ¿Cuál es el próximo? To. ¿Qué es to? Para identificar, para. Una preposición. Una preposición. Y identificar, ¿qué viene a ser? ¿Un verbo? Un verbo. Todo eso queda afuera. O sea, el próximo bloque, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a estar formado? ¿Por? Los cantivos. Examples. Examples solamente, ¿sí? O sea, identify en ese lugar no va a estar dentro del bloque. Va a quedar afuera. ¿Sí? Examples va a estar solo. Después de examples, tenemos la preposición que queda afuera. ¿Y cómo es el próximo bloque? ¿Y cuál es el núcleo del próximo bloque? Es un bloque largo. Empieza en... Innovación. No es innovación, porque termina en IBE. Innovative, ¿qué sería? Innovadoras. Innovador o innovadora. Bien. O innovadores. Bien, empieza en el adjetivo, innovative, y ¿dónde termina? Innovación. ¿Hasta dónde va ese bloque? ¿Y qué es lo que me lo marca? ¿Cuál es esa barrera o ese delimitante? That. Bien, that, no como eso, no como determinante, sino ¿con qué significado that? Más el verbo. Claro, se lee que. Entonces, ahí el that más la frase verbal, que está compuesta por dos verbos, have proven, eso es toda la frase verbal. ¿Y successful qué es? ¿Qué clase de palabra es successful? Successful. Termina en full. ¿Qué es? Success es tener éxito. ¿Sí? Successful. Adjetivo. Es un adjetivo. Es un adjetivo que está ligado al verbo. ¿Sí? Vimos ese caso. Cuando hay un verbo y un adjetivo, el adjetivo que no está ligado a un sustantivo que le sigue, todo eso queda fuera. ¿Sí? Entonces, el argumento que ustedes tendrían que tener acá sería que el núcleo es efforts y que luego lo demás queda fuera porque es parte de la postmodificación. Es el that, una frase verbal y un adjetivo. Bien. Entonces, vamos a hacer una cosita. Ay, no, no, esto no. A ver, ¿dónde está? Esto. Que tengo que... Acá. Bien. Pasamos a esta y donde ya está el otro párrafo también ya delimitado. ¿Sí? Y vemos entonces, observamos todo lo que queda afuera. Bien. Entonces, acá nos quedó afuera todo lo que fuimos indicando. ¿Sí? Por ejemplo, and must to identify porque está como verbo. That have proven successful. Bien. En el otro párrafo, built on. Yo tengo una palabra con una S. ¿Qué era? Vamos a repasar. ¿Qué podía ser cuando una palabra termina con S? Podía ser plural. Bien. De un sustantivo. O... ¿Qué es este caso? Que por eso queda afuera. ¿Qué es esto? Build on. Un verbo en presente. De la tercera persona. El estudio es un... Es tercera persona singular. Entonces, build on. Ahí queda afuera porque es un verbo en presente. ¿Sí? Construye. ¿Sí? Bien. Luego tenemos shaping, que yo acá lo puse afuera. Y dice, the trends shaping. ¿En qué lugar está ubicado ese shaping? Para que quede afuera. The trends shaping the future. ¿Sí? Y vamos a la diaposita. Es el ING. Pero, ¿qué tipo de ING? Porque acuérdense que ING podía estar adentro, podía estar afuera. Se puede leer de una manera, se puede leer de la otra. Acá... ¿A qué corresponde? ¿Después del sustantivo? ¿Cómo? ¿Después del sustantivo? Muy bien. Es un postmodificador. Entonces, ¿cómo...? Shape quiere decir delinear. Diseñar, delinear. Shape, darle forma. Entonces, ¿cómo sería acá? Cuando está después del sustantivo. ¿Cómo se lee? ¿Se acuerdan cómo se leía cuando era postmodificador? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Entonces, ¿qué le da forma? ¿Qué diseña? ¿Qué? Cualquiera de esas opciones al futuro, ¿sí? Luego tenemos la preposición OF. Bueno, después tenemos COMPLEMENTS. Y termina el MEANT, pienso que puede ser un sustantivo. Sin embargo, al haberlo hecho, me di cuenta que ese sustantivo ahí está funcionando como que... La otra opción. Como un verbo en presente. Las palabras, hay muchas, muchas palabras que pueden ser sustantivos y verbos. Entonces, no por solo ver la palabra, yo voy y termina en MEANT, voy a decir ya, esto es un sustantivo en plural, ¿sí? Puede ser que esté funcionando como verbo. Después, el ITS, que está encerrado, ITS INQUIRY, es uno de los determinantes. Es el posesivo. SU. ¿Sí? SU de alguna cosa en singular. Bueno, queda afuera ON, queda afuera REQUIRE TO BUY, este caso, ¿qué era? El ED, ¿cuándo queda afuera? Bueno, sería la terminación. Porque D puede quedar adentro del bloque, y acá, ¿por qué está afuera? Es el mismo caso que Shaping. ¿También porque da un sustantivo? Claro, está como post-modificador. Muy bien, con el BY. Luego tenemos TO FULFILL, en ese caso el TO, ¿qué está haciendo? ¿Está delante de qué? ¿Qué viene a ser FULFILL? No es A hacia, sino que... Para realizar. Claro, FULFILL sería un verbo en infinitivo. Luego tenemos INPREPARING. Esto no lo hemos visto, pero ya se los voy adelantando. Que ING, cuando está después de una preposición, se lee en infinitivo. En algunos casos, el infinitivo puede reemplazarse por un sustantivo. Podría decir, en la preparación. En ese caso lo encerraría, pero separado de lo que sigue. Pero en general, en PREPARAR. Entonces, también, el ING, seguido de la preposición, queda fuera como verbo en infinitivo. Y luego tenemos otras preposiciones. Entonces, ahora, me van a decir la traducción de la primera parte, y vamos haciendo juntas esta segunda. A ver, ¿cómo era? El propósito de este estudio... ¿Qué más? ¿Alcanzaron a hacer la traducción o...? Sí, profe. El propósito de este estudio... Sí. ...es mapear tendencias y desafíos en la formación de docentes del EFTP. ¿De docentes y capacitadores? Formadores, sí. Y capacitadores del EFTP. En el contexto de la digitalización. E identificar ejemplos de iniciativas innovadoras de formación docente. De EFTP. Más que iniciativas serían esfuerzos, ¿no? ¿Efuerzos? Sí, que podían ser iniciativas también. Sí, tenés razón. Bien. Innovadores de la formación de docentes de EFTP. Bien. ¿Qué más? Que hayan demostrado ser exitosos, puede ser. Bien. Have proven es que es haber demostrado, que se han mostrado como exitosos o han demostrado ser exitosos. Todo eso sería esa frase. Excelente. Bien. Vamos a ver este otro. El estudio... ... ¿Qué se construye o se construye? Bien. Podríamos decir se construye, no que. Porque a veces puede ser esto que vos decís, ¿eh? Mirá, después tengo... Ay, estoy perdida acá en el... Se me fue la pestaña. Ahí está. Se construye, se basa, ¿sí? Podría ser, no siempre aparece el that. Y entonces a veces nos presenta esta duda y tenemos que seguir avanzando en la comprensión del texto, en la traducción, para ver si es el qué o el no. Entonces, el estudio, no este estudio, sino el estudio se basa, se construye, ¿en base a qué? Puede ser en el recientemente publicado estudio de la UNESCO y la UNEVOC. Y la UNEVOC. Sí. Así como lo dijiste, o si no, se basa en el estudio de la UNESCO y la UNEVOC recientemente publicado, de un lado o del otro. Bueno, excelente. Sobre... ¿Qué era trends? Las tendencias. Bien. Entonces, las tendencias, shaping the future. Ahí en EG lo leíamos con qué. Que delinean, que le dan forma al futuro. Que le dan forma al futuro, ¿de qué? Al futuro de la enseñanza. Teaching ahí está como sustantivo núcleo de la enseñanza en EFTP. Y complementa... Otra cosa que hace este, se basa en eso. Dijimos, el IES está enumerando. Que se basa en todo esto y complementa... Each inquiry sería su investigación. ¿Sobre qué? Sobre las herramientas digitales. Habilidades. Habilidades digitales. Digitales. Required by... ¿Qué sería? Las habilidades digitales... Requeridas para... Requeridas por... Sería acá... Los capacitadores y docentes del EFTP. To fulfill their role. ¿Qué sería eso? Para... Llevar a cabo, cumplir... Su rol. Bien. Su rol en... En preparar... ¿Sí? ¿A quiénes? Estudiantes. A los estudiantes para... El futuro... El futuro... El futuro... El trabajo... Y el aprendizaje. Y el aprendizaje. Excelente. Muy, muy bien. ¿Sí? A ver, acá tengo... Esperen que se me van las pestañitas. Ahí está. Acá tenemos la traducción para que después la vuelvan a ver, la chequeen. Y pasamos a esta que ya se las doy también separada en bloques. Miramos lo que queda afuera, porque lo que queda adentro, ¿qué va a ser? Siempre lo que está encerrado entre corchetes, ¿qué va a ser? La frase nominal. Las frases nominales o los bloques, que va a ser un sustantivo, que va a estar al final, con los premodificadores. O el sustantivo solo, o el sustantivo del determinante, ¿sí? Pero lo que queda afuera, sí lo vamos a analizar. Me queda afuera una palabra con S. Entonces, si está afuera, si yo ya les doy, les estoy adelantando el trabajo, ahí esa S, ¿qué dijimos que era? El verbo... ¿Un verbo? El verbo en presente. Luego tenemos of, and, in, de los que ya hablamos, preposiciones y conjunción. In, of, and, otra vez lo mismo, of. Y luego tenemos concerning, que queda afuera. En ese caso, ese ING, ¿qué está haciendo? Está modificando el sustantivo. ¿A qué sustantivo? Bien, entonces, ¿cómo se va a leer? Concern, quiere decir preocupar, tener que ver. Que preocupan, que tienen que ver, bien, con el qué, siempre con el qué. Luego tenemos un will más un verbo. Ese will, por un lado, si ustedes lo buscan, puede ser un sustantivo, que pueda querer decir testamentos, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a ver acá como un verbo modal que indica futuro. Que no se traduce will, pero que el verbo que le sigue se va a leer en futuro. Entonces, en vez de informar, ¿cómo será? Informará. Informará. Bien. Y luego nos quedan dos preposiciones. Así que ahora les doy unos cinco minutitos para que hagan la traducción y la corregimos, ¿sí? ¿Sí? Gracias. 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 Me avisan cuando estén listos, así lo corregimos. Gracias. 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 Esperamos un poquito más, a ver, chicos y chicas, si me dan algún feedback, alguna respuesta, si vamos a la corrección, si todavía están trabajando y esperamos unos minutos más. Soy más o menos. Muy bueno. Pero si quieren podemos hacer corrección. No, 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 no está bien, esperamos un poquito, así tomate tu tiempo porque justamente a partir de estas situaciones, después nos contás más o menos cuáles son las dificultades que te encontraste, ahí la vamos a poder revisar, si eso es lo que nos ayuda a ir viendo todos los aspectos de la materia. Así que esperamos cinco minutos más y treinta y cinco. Gracias. 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 Bueno, vamos a ir corrigiendo la traducción de esta parte. A ver, Leila, a ver, comenzamos. A ver, contanos también en qué partecita tenías más dificultad y vamos viendo la traducción. Es que creo que lo que me pasa mucho es que me enfoco en las palabras y no en todo en las frases, entonces, como estoy traduciendo palabras por la hora y no me sirve, entonces, por eso me trabo un montón. Claro. Pero... Sí, pero lo que pasa es que las primeras palabras por ahí no son conocidas y hay que buscarlas, eso va a pasar. Ah, Mercedes, volvió la luz. Sí, acá estoy, volvió recién, así que tal vez no era el corte programado, no sé. Así que, perdón por interrumpir, pero ya me regresé. No, por favor. Bueno, a ver, Leila, contanos hasta acá, a ver cómo empezaste, a ver. El estudio proveniente de instantáneas y tendencias, ¿puede ser? Claro. Si hubiese sido proveniente, hubiese sido o proporcionado, ponele, hubiese sido con ED. Acá está con S, entonces es en presente. Este... Entonces, el estudio no es que proveniente, sino que proporciona. Ah, ok. O sea, el estudio proporciona una instantánea, ¿sí? Como una foto del momento, una instantánea, ¿de qué? De tendencias. Bien. Y desafíos. Bien. Y ahí sí tenés que, no tenés que ir palabra por palabra, tenés que ir al final. Claro. De, eh, en, eh, dos, eh, perdón, profesores y... Fíjate cuál es el núcleo, fíjate lo que está subrayado. Entonces, el estudio proporciona una diapositiva de tendencias y desafíos, ¿en qué? ¿Cuál es el núcleo? ¿Debedor? ¿Debedor? Sí. Desarrollo quiere decir. Desarrollo, sí. ¿En el desarrollo de qué? Eh, de herramientas, no, habilidades digitales. ¿De quiénes? En el desarrollo, vamos a ir leyendo de derecha a izquierda, en el desarrollo de habilidades digitales, ¿de quiénes? Es que trainer es entrenadores. Capacitadores. Capacitadores, ahí está. Formadores. De capacitadores y maestros. Bien, del EFTP. Sí. Bien, muy bien. Entonces, todas las oraciones, ahora ya no estamos con un índice, ¿sí? Estamos con textos que están compuestos cada párrafo por oraciones. Por lo tanto, las oraciones, para que tengan sentido, tiene que tener una frase verbal. En este caso, que diga algo que sucede o que hace ese sujeto. En este caso, ¿cuál es la frase verbal? A toda la clase le pregunto, ¿cuál es la frase verbal en esta primera oración? Proporciona el... Claro. Entonces, sería, el estudio proporciona algo. Lo que proporciona es una instantánea. Y esa instantánea es la que está posmodificada. De esto y de esto en esto, ¿sí? Entonces, cuando... Si hubiese sido proveniente, hubiese seguido avanzando, y yo digo, el estudio proveniente de una instantánea de tendencias y desafíos en el desarrollo de habilidades digitales, ¿y qué pasa con el estudio? ¿Qué pasa con el estudio proveniente? Faltaría la acción. No tendría sentido la oración. Entonces, ahí falta el verbo, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que recapitular, como hoy pasaba, que a veces entendemos que es un posmodificador. Podría haber sido el estudio que proporciona una diapositiva, pero tendría que haber otra frase verbal. Hace algo. Entonces, muchas veces tenemos varios momentos para... En este proceso de comprender o interpretar un texto, ¿sí? Porque se presentan varias hipótesis y, a veces, con la primera hipótesis que tenemos, resolvemos la comprensión y otras veces tenemos que volver atrás, ¿sí? Entonces, siempre hay que ir cuestionando al texto, haciéndoles preguntas y entendiendo lo que se dice. O sea, tratando de ver, o sea, tiene sentido esto, ¿sí? El estudio proporciona una cosa. Y esa cosa es de, que es una instantánea, de esto y del otro en tal situación. Bien. Pasamos a la segunda oración. A ver, Sofía. ¿Carla? Yo, profe, puse las recomendaciones. Acordate, anotalo en el glosario finding, son los hallazgos o los descubrimientos. Ah, los hallazgos. Ah, sí. Y ahí dice it's, it's, que dijimos que era un adjetivo posesivo, ¿sí? Sus hallazgos, ¿los hallazgos de quién? ¿Posesivo de quién acá? ¿De qué? Dijimos el estudio, la investigación también. Cuando hablamos de estudio, se refiere a la investigación, proporciona una instantánea de las tendencias, ta, 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 ta. Sus hallazgos, ¿los hallazgos de quién? ¿De quién es ese sus, it's? ¿De los docentes y los formadores? It's es para la tercera persona singular. ¿Los hallazgos de qué? Ah, del estudio, claro. Del estudio, de la investigación. Entonces, sus hallazgos, ¿sí? Bien. Y ahí empieza algo que está entre comillas, que va desde in hasta training. Entre comillas no, perdón, entre guiones. Los guiones serían como paréntesis. Algo que aclara, pero que si no lo leemos, también podría tener sentido la oración. Bueno, acá Sofía me dice, profe, estoy escuchando, pero no puedo hablar porque se... Bien. Bien. Bueno. Entonces, cuando lo vamos a leer, bajamos el tono, porque es una aclaración. Entonces, sus hallazgos, bajamos el tono. También tiene musicalidad el texto, ¿sí? Esos corchetes que marcamos también es un ritmo que le damos para tener sentido. No es lo mismo que yo diga, el estudio proporciona una diapositiva de tendencias y desafíos en... Y a todos les dé el mismo acento a que yo con estos bloques vaya marcando un ritmo y ahí comprendo el texto. Entonces, el estudio proporciona una diapositiva de tendencias y desafíos en el desarrollo de habilidades digitales. Entonces, ese ritmo también me lo marca estos corchetes. Entonces, acá tenemos sus hallazgos y ahí bajamos el tono porque es la aclaración. ¿En qué? ¿Cómo sería, Carla? Sus hallazgos. En términos, puse. Bien. De datos. Bien. En las tendencias políticas. O sea, en términos. Y ahí empiezan en términos y ahí empiezan a numerar. En términos de datos, tendencias políticas. O sea, esa coma está a la misma altura de data, tendencias políticas y... Y identificación... Bien. ...de buenas prácticas. ¿El núcleo prácticas? No, es examen. Pero ahí me travesa parte. Ejemplos. 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 Entonces, y la identificación de ejemplos. ¿Sí? ¿Ejemplos de qué? De buenas prácticas. De buenas prácticas. De buenas prácticas. Bien. Y ahí tenemos concerning. No me acuerdo que este... ¿Qué significaba? Sí. Que preocupan o que tienen que ver o que tienen incidencia. Que inciden. ¿Sí? Que... ¿Puede ser también relativos a...? Bueno, sí. Que tienen que ver o que se relacionan con... ¿Con qué? Con la formación de docentes de la TV. Efectivamente. Todo eso era una aclaración. Entonces, sus hallazgos en términos de esto, ta, 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 ta. Y ahora sí retomamos el tono porque empieza la frase verbal. ¿Qué pasa con los hallazgos? Sus hallazgos en términos de datos, tendencias políticas o tendencias de las políticas y la identificación de ejemplos de buenas prácticas que tienen que ver con la capacitación de docentes del EFTP. ¿Qué hacen esos hallazgos? Informarán. 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 ¿Sí? Porque son los hallazgos. Sus hallazgos. Entonces, el verbo va a estar en plural. Informarán. O darán a conocer. ¿Qué cosa van a dar a conocer? Tenemos un apóstrofo. ¿Qué pasa cuando hay un apóstrofo? Informarán el trabajo de... Bien. El núcleo va a estar después del apóstrofo. ¿Sí? El trabajo de, lo leemos. ¿Sí? De la UNESCO y la UNEVOC en... ¿En el apoyo o en soporte? En el apoyo o en el soporte de... O en el apoyo a, podría ser. Acuérdense que no siempre las preposiciones mantenemos... ¿En el apoyo de qué? Tenemos dos núcleos. Teachers and Trainers. De docentes y formadores o capacitadores. Formadores de EFTP. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, tenemos acá la traducción. ¿Sí? Quedaría otra práctica que, en todo caso, después volvemos al final de la clase porque quiero ver otros aspectos y, si no, les quedará de tarea. ¿Sí? Cambiaríamos la tarea. Vemos cómo andamos con el tiempo. Yo acá paso rapidito lo que sigue, que sería lo mismo, ¿sí? También está sacado de ese texto que vimos de la UNESCO, pero no está en el cuadernillo. Entonces, bueno. Y quería repasar un poquitito apuntes de vocabulario para que no dejen de lado todo el tema de la formación de palabras y de ahí enriquecer vocabulario. Porque a medida que los textos se van haciendo más complejos y vamos avanzando ya en textos, ¿no? En textos de la especialidad. Es muy importante que adquiramos fluidez al momento de leer. Y para adquirir esa fluidez necesitamos incorporar vocabulario. Entonces, por ahí esto que nos contaba Carla, que por ahí, o Leila, no me acuerdo. Leila creo que era, que se perdía en buscar una palabra y entonces íbamos perdiendo el sentido. Tendríamos que ir viendo ustedes. Yo les voy mostrando algunos ejemplos de palabras que van a ser relevantes para esta materia, para esta especialidad. O sea, con esta especialidad. Y así para que vayan incorporando otras a sus apuntes, a sus glosarios, que las tengan a mano y que de tanto leerlas, se vayan haciendo, se vayan apropiando de ellas, ¿sí? Entonces, cuando comienzan a leer un texto, si nos tenemos que detener en cada una de las palabras, se pierde el sentido, ¿sí? Y se hace muy tedioso ese trabajo. Sí o sí necesitamos de la memoria, de la incorporación de vocabulario y también de usar estrategias de inferencia de vocabulario, teniendo en cuenta todas las herramientas que hemos trabajado en la formación de palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una palabra disparadora de significado y con esa palabra yo voy a relacionar justo la que tengo. El tema de familia de palabras. Cuando podemos incorporar en esos apuntes, podemos incorporar equivalentes, o sea, los sinónimos, aunque sean otras palabras, pero ya al aprender uno, aprendemos también los otros. ¿Y en qué frases aparecen? ¿Cuáles son los posibles modificadores de esa palabra? Lo que serían las colocaciones. También incluir en esos apuntes algún ejemplo en contexto, porque no, por ejemplo, la palabra key, que es clave en keywords, no siempre, si uno la busca al diccionario y no tiene su apunte, lo ve como llave, como tecla. Entonces, hasta que llegamos a clave y lo incorporamos, hay un tema. Entonces, por ahí ayuda en esos apuntes incorporar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la palabra research o research o research, que sería investigar o investigación. Hay muchas palabras como estas, que son verbos y sustantivos. Pero de estas palabras, ya que estamos, también pueden incorporar las familias de palabras que pueden aparecer y que vamos a ver en los textos. Por ejemplo, researcher, cuando al verbo le agregamos r, se convierte en la persona que realiza esa acción, ¿sí? Palabras que tengan un significado similar en inglés. Por ejemplo, investigate, investigation también puede aparecer. Estas no son difíciles porque son cognados, pero sí, en algunos otros casos, vemos los sinónimos. Estos, ¿se acuerdan cuando vimos el uso del diccionario online? Ustedes pueden encontrar los sinónimos en inglés. Si ustedes van a word reference, hay una parte, cuando ponen la palabra en inglés, hay una parte que son sinónimos. Entonces, ahí pueden poner buscar, para enriquecer este glosario de ustedes, qué sinónimos corresponderían a esa palabra con esa acepción, ¿sí? A ver si yo puedo acá compartir la pantalla de web reference. Y vamos a poner esto, research. Ahora les comparto, ¿sí? Bien, comparto acá la pantalla. Pantalla completa. Bien. Yo voy entonces acá a ver si ahí lo están viendo. Sí, 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 se ve. Bien. Bueno, acá yo busqué la palabra research, ¿sí? Acá tienen... Research. Research, ¿sí? Eso tienen en americano y después tenemos... Research. Research, ¿sí? En el Reino Unido, ¿sí? La pronunciación. Acá está escrito como es en el Reino Unido. Research, ¿sí? Bien. Tenemos la definición en inglés. Tenemos la conjugación. Y tenemos los... Bueno, acá tienen la investigación o investigar. O sea, puede ser n, que era noun, sustantivo. O puede ser verbo, ¿sí? Y hay ejemplos, ¿sí? Y después tenemos acá lo que serían las colocaciones, ¿sí? O sea, frases formadas con esta palabra. Doctoral research, programa de posgrado. Bueno, tenemos varias así. Muchas colocaciones. Por ejemplo, un survey research sería una investigación basada en encuestas o directamente encuestas o investigación. Bueno, todo esto. Y lo que yo les decía de sinónimos, así, vamos, cliqueamos acá y tenemos English synonyms y entonces tenemos investigation inquiry, que la vimos hoy, ¿sí? Bueno, esas dos serían las que más van a ver ustedes, ¿sí? Porque las otras por ahí, experimentation, no tiene searching, análisis. También podrían llegar a ser algunos sinónimos. Pero sí, inquiry sería o inquiry, ¿sí? Que podrían ser study. Todas estas serían sinónimos de research, ¿sí? Y, bueno, y acá está como verbo. Entonces, así ustedes podrían ir enriqueciendo con esa página, con la de web reference, que ya lo habíamos visto, podrían ir enriqueciendo estos apuntes, ¿sí? Yo acá les di unas... Ahí está, no. Lo veo otra vez. No, espérenle un poquitito porque tengo que salir de... para que me la tome. Ahí está. Bien. Entonces, ahora... Yo les voy dando el... Vamos acá. En lo de vocabulario. Esta es lo que habíamos visto de esta palabra. Pasamos a otra. Bueno, las colocaciones, lo que decíamos. Otra cosa que podemos incorporar esos apuntes. Por ejemplo, puede ser que aparezcan en los textos. Empirical research. Original research. Academic research. ¿Sí? Estos adjetivos. Si una investigación empírica, original o académica, ¿sí? Podría ser que también esté como premodificador de otro sustantivo. Research program, research method, research process, research paper. ¿Sí? Entonces, ahí está como premodificado. O sea, un programa de investigación, un método de investigación, un proceso de investigación, un artículo de investigación. ¿Sí? Bien. Tenemos con algunos verbos o frases verbales. Carry out. Carry es llevar. ¿Sí? Pero con out sería llevar a cabo. Realizar. Carry out a research. Conduct a research. Do a research. Con estos verbos. O sea, llevar a cabo una investigación. Conducir una investigación. Hacer una investigación. ¿Sí? O expresiones. An area of research. Una área de investigación. Research and development. Investigación y desarrollo. Research in the field of. En el campo de. ¿Sí? Entonces, todo esto puede ir enriqueciendo esos apuntes y no que esté la palabra sola. Y esa manera de escribirlo, de después leerlo, hace que ese vocabulario se vaya incorporando. Change. Es una palabra que siempre trae problemas. Quiere decir, cambio o cambiar. También como research puede ser sustantivo o verbo. ¿Sí? Entonces, tenemos familia de palabras. Change como sustantivo o como verbo en plural o en primera persona o segunda del singular. Changes como plural del sustantivo. O verbo en presente. Changing. Cambiante. Puede ser como adjetivo. También puede ser cambiar u otras. Y change. Cambiado. Puede ser o cambió. ¿Sí? Pero puede aparecer con todas estas maneras. Entonces, otras palabras parecidas. Shift. También es cambio. Alter. ¿Sí? Serían sinónimos. ¿Sí? Alteration como sustantivo. ¿Sí? Eso. Así acá vemos otras que se relacionan con las colocaciones. Significant change. Radical change. Environmental change. Un cambio ambiental. ¿Sí? Climate change. Population change. Policy change. Un cambio en la política. ¿Sí? Entonces, son estas las colocaciones. Make a change. Bring about. Causar un cambio. Cause change. Change. ¿Sí? Expresiones comunes. Change for the better. O for the worse. Cambiar para mejor. Un cambio para mejor. Un cambio para peor. A period of change. Un periodo de cambio. ¿Sí? Economic and technological change. O sea, cambio tecnológico y económico. ¿Sí? A changing physical environment. ¿Cómo sería acá? ¿Cuál sería el núcleo? Yo subrayé changing porque es la palabra con la que la estamos contextualizando. ¿Pero cuál es el núcleo? Environment. Claro. ¿Qué quiere decir? Ambiente o medio ambiente. Entonces, sería un medio ambiente o ambiente. Físicamente cambiado. Físico. Físico. Y no es cambiado. No termina en ED. ¿Cómo dijimos que era cuando era adjetivo? ¿Qué terminación tenía ING? Ante, ente. Ah, cambiante. Entonces. Un ambiente físico cambiante. Muy bien. ¿Sí? Global changes in the ecology politics and the economy. ¿Cómo sería la traducción de esto? Cambios. Cambios globales. La ecología política y la economía. Perfecto. Y en la economía. Bien. Otra palabra que podríamos tener también apuntes también de la que hemos visto. Think. La familia de palabras. Think es pensar. Thinkable sería el adjetivo imaginable que se puede pensar. Thinker, le agrego R al verbo, sería la persona que piensa, el pensador o el pensante o la pensadora. Ahora. Thinking podría ser pensamiento o podría ser el adjetivo pensante también. Depende de cómo esté ubicado en la frase. Thought puede ser tanto el sustantivo pensamiento, ¿sí? Idea, pensamiento. O puede ser el pasado o el pasado participio pensado o pensó. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. ¿Qué sinónimos podemos consider, believe? Pueden aparecer como sinónimos. Como sustantivos. Thought, consideration, opinion. ¿Sí? Todas estas serían sinónimos sustantivos. Como thinking, como adjetivo, intelligent, el adjetivo. ¿Con qué otras palabras se relaciona en colocaciones? Un adjetivo más thinking o thought. Por ejemplo, positive thinking o thought. Analytical thinking. Scientific thinking. ¿Sí? Bien. ¿Con qué verbos? Supply or develop thinking. Have expressed, have expressed direct, provoke thought. A thought, por ejemplo. ¿Sí? Expresiones comunes. School of thought. La escuela de pensamiento. Thought patterns. Patrones de pensamiento. Yo les voy a dejar el apunte porque para que ustedes, yo no les puse la traducción a propósito, para que ustedes tengan este trabajo de construcción de su glosario y ustedes consideren cuáles incorporan o no, pero para que hagan un trabajito con esto. ¿Sí? Para que vayan, una manera de ayudarlos a incorporar el vocabulario de algunas palabras. ¿Sí? Les hice con este, con develop también, que hoy ya la vimos un montón de veces. ¿Sí? Que acá aparece también en las colocaciones y demás para que vayan haciendo las traducciones. ¿Sí? Pero es un trabajo que tienen que hacer ustedes con sus apuntes. Cada uno va a decir, no, esta yo ya la sé, no la anoto en mi glosario. Esta sí la anoto, este ejemplo me gusta. Tienen que ir trabajándolo ustedes con este apunte. ¿Sí? Pero es muy importante que al momento de tomarles el parcial, de tomar la evaluación, ustedes, este vocabulario, por ejemplo, el que está acá, el que les estoy dando, lo tengan incorporado. O sea, que hayan hecho algún proceso a partir de la práctica, del, de anotarse carteles, de trabajar con su glosario, de alguna manera que ustedes consideren de grabarse algo, pero lo tienen que tener. O sea, eso también se evalúa. Esa incorporación gradual del vocabulario para que tengan fluidez en el texto. ¿Sí? Cuando ya vimos muchas veces todas estas palabras, o vamos a suponer otras que son funcionales, algunas preposiciones, tiene que estar incorporado. Y eso también se toma al momento de evaluar. Entonces, les hice con todas estas, con skill, que hoy también la vimos. Más o menos un trabajo parecido. En algunas no tienen las traducciones. Con knowledge, ¿sí? También es una palabra que aparece muchas veces y ya la hemos trabajado. Tiene que aprenderse esa palabra y poderse pensar. Bien, hasta acá. Todas esas, ¿sí? Un grupito de palabras. Algo que quiero ver antes de terminar la clase es algunas dificultades que surgen en esto de la delimitación. Fíjense, siempre decimos que hacemos en la premodificación una lectura de derecha a izquierda. Pero recuerden que ustedes tienen que ir tomando conciencia de la comprensión de ese texto. No es así tajante esta regla. A veces hacemos como un rulo. Porque fíjense acá. Yo tengo High Population Growth Rates. O sea, rates es una palabra que tienen que incorporar que sería índices o tasas. ¿Sí? Y después tenemos National Development Research Center. Yo acá separé entre paréntesis esta frase porque si nosotros la pensamos, fíjense, no podríamos hacer todo de atrás para adelante. O sea, o no lo estaríamos entendiendo bien. Porque no es la población alta. ¿Qué es lo que son altos? El crecimiento no es alto. Podría ser. Pero en este caso, ¿cómo haríamos? Los índices. Claro. Entonces, podríamos poner, para aclararnos más, altos índices. ¿De qué? ¿Qué sería Growth Population? ¿De población adulta? Poblacional. ¿Sí? Entonces, también podríamos decir índices de crecimiento poblacional altos. ¿Sí? Y se estaría entendiendo. Pero es importante que se entienda. Y no que diga índices de crecimiento poblacional alto. Tendría que ser altos. Porque son los índices. ¿Sí? Y entonces eso de cambiarle el orden, ponerlo adelante, me aclara esa ambigüedad. Lo mismo con esto. ¿Qué es lo que es nacional? ¿La investigación o el centro? El centro. Entonces, sería un centro nacional, ¿de qué? La investigación del desarrollo. Claro. Bien. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Centro de investigación para el desarrollo, por ejemplo. ¿Sí? El otro tema que puede traer dificultad es con el that. ¿Sí? O con los pronombres relativos. Generalmente, le sigue un verbo. La estructura es similar, ¿sí? A la del castellano. O sea, no habría problemas en eso, ¿sí? El problema es el that, que a veces, muchas veces, se olvidan que puede ser que, y lo ponen como aquello. ¿Sí? Como que, o eso. Tiene esas dos acepciones, pero en distintas colocaciones, en distintas, está ubicado distinto en la frase o en el texto. Para que en algunos casos se traduzca que, y en el otro como eso o aquello. Entonces, fíjense acá. Yo del that le sigue un verbo, study. Entonces, tenemos, las ciencias sociales son, ahí está el verbo, un grupo de disciplinas académicas. No podría decir eso estudia o ese estudio aspectos humanos del mundo. No, sería, ¿qué estudia, sí, aspectos humanos del mundo? Quiere decir que yo me presento con esa hipótesis. Acá, that, ¿cómo está? ¿Como qué o como eso? Y ahí lo tengo que ver. Entonces, acá tenemos otra, una sociedad, es un agrupamiento, grouping. Yo lo tengo como sustantivo porque tiene el artículo, ¿sí? De personas, de individuos. Acuérdense que individuals no es individual. Generalmente lo van a ver como sujetos y personas, ¿sí? Individuos que se caracteriza, ¿sí? Por intereses comunes y puede tener culturas e instituciones distintas o distintivas, ¿sí? Bueno, acá tenemos varios ejemplos. Ustedes lo van a ver, que tiene un poco lo que todavía por ahí no lo vimos. Pero todos esos casos son los pronombres relativos que no, no... O sea, que van a seguir diciendo algo, van a enriquecer o van a enmarcar a ese sustantivo. Por ejemplo, en el primero tenemos, las ciencias sociales son un grupo de disciplinas académicas. ¿Qué estudian? ¿Quién es lo que estudian los aspectos humanos? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está postmodificando that study? Está inmediatamente después de disciplinas académicas. O sea, dentro de la postmodificación, porque es un grupo de algo, pero a su vez esas disciplinas me las están marcando. ¿Qué estudian? ¿Sí? Las disciplinas que estudian los aspectos humanos. Lo mismo acá. Una sociedad es un agropeamiento de individuos, lo cual se... O sea, o qué se caracteriza en ese caso, que está la coma, ¿sí? Sería la sociedad. Entonces, tenemos que ver... Siempre esos pronombres relativos van a estar referidos o reemplazando una parte, ¿sí? Pero no son una oración por sí mismo. No es que una sociedad o un agrupamiento de individuos es caracterizado por. Sino que acá está ampliando ese sustantivo. Cuando tenemos whose, este es más complicado, se traduce cuyo. Porque en la palabra... Como palabra interrogativa quiere decir de quién o de quiénes. ¿Sí? Pero el estar usado como pronome relativo es cuyo o cuyas. ¿Sí? Entonces, la alianza o alianza es una ONG cuyo objetivo... ¿El objetivo de quién? De la alianza. De la alianza, de la ONG, es la rehabilitación, ¿sí? Cuando está donde, reemplaza lugares. Entonces, Brasil es un país donde los pueblos, y por ser plural serían los pueblos y las culturas, si se han mezclado. Entonces, ahí el donde es el país donde, el lugar. Cuando es persona es who, como acá, y cuando es alguna cosa es which, ese pronome relativo. Y el that puede ser tanto para una cosa como para una persona. Pero va a reemplazar o referirse a algo que ya se mencionó. Bien. El tema, acá la observación, pueden darse casos de combinación de preposición más relativo. Por ejemplo, in which. ¿Sí? O through which. O sea, puede estar también con eso, puede estar acompañado por una preposición. By which. Por el cual. Y la dificultad específica es hoy justamente lo que hacíamos referencia, me dio pie Estela, que muchas veces no aparece. ¿Sí? El that o el which o el who. Y tenemos que reponerlo. Por ejemplo, acá. The world we live in. No podemos decir el mundo nosotros vivimos en. No podemos leerlo así. Sería el mundo en el cual, eso no está puesto ahí, en el cual vivimos o en el que vivimos. ¿Sí? The treasures humans appreciate. Los tesoros humanos aprecian. No. Tenemos que decir, los tesoros, y eso no está escrito, tenemos que reponerlo. Está elivido. ¿Mm? Los tesoros que los humanos apreciamos. ¿Sí? O aprecian. Do the languages we speak. O sea, es una pregunta, por eso empieza con el do, tiene el signo de pregunta final. Entonces, las lenguas, ¿nosotros hablamos? No. Sería las lenguas que nosotros hablamos. ¿Sí? Entonces, falta, y esa es otra dificultad que puede aparecer. ¿Sí? Entonces, cuando van leyendo y van construyendo significado, se pueden encontrar con estas dificultades, estos obstáculos. Ténganlo en cuenta esto, ¿sí? Ténganlo como una alerta. Y la otra dificultad es ING, que ya la vimos hoy. Que ya vamos a dedicarnos a eso, pero hasta ahora hemos visto, por ejemplo, ING al inicio de una frase o oración, que era infinitivo o sustantivo. ¿Mm? Por ejemplo, tackling digitalization challenges. ¿Sí? Entonces, decimos, abordar, por ejemplo, que es tackling, que aparece muchas veces, los desafíos de la digitalización. Pero, en ese lugar, resulta a veces ambiguo porque a veces está ocupando el lugar de una premodificación. Entonces, solamente al interpretarlo nos damos cuenta cuál es la función. Porque si yo tengo promising concepts and practices, podría ser la promesa o prometer conceptos y prácticas. O podría ser las prácticas y conceptos prometedores. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que seguir leyendo porque resulta ambiguo. ¿Mm? Y ING también complica, como les mostré hoy, cuando está como postmodificador. ¿Sí? Porque ahí a veces es difícil reponer eso como qué hace tal cosa. Y también cuando está después de la preposición que puede ser tanto sustantivo como infinitivo. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, los verbos en la postmodificación con... Otra cosa, ¿no? Los verbos en la postmodificación con pronombres relativos, ¿sí? Que introducen la postmodificación. Puede estar seguido de una oración o de un verbo. Es el that or which. A veces es de una oración. Esa es otra dificultad en vez del verbo. Generalmente es el pronombre relativo más el verbo. ¿Sí? Pero en algunos casos le sigue una oración que nosotros consideramos, por ejemplo. ¿Sí? En la cual nosotros hacemos tal cosa. Eso también ténganlo en cuenta. Entonces, a ver, si podemos hacerlas... Bueno, acá dice, separen las oraciones en bloques, observen los verbos y analicen si corresponden a alguno de los aspectos vistos en esta clase. ¿Sí? Entonces, tenemos y analicen los casos de ING. Tenemos esta oración. Si les parece, la hacemos, la resolvemos para ver justamente estas dificultades que vimos, a ver si se encuentran con algunas de ellas. ¿Sí? Y dejamos, si quieren, la segunda por la hora, no sé si tienen que ir o no, de tarea. Hagamos la primera, ¿sí? Y la segunda la hacemos de tarea. Nos tomamos unos minutitos, es a las diez y cuarto, así que hasta ahí veinticinco. Y veinticinco corregimos y cerramos la clase, si les parece. ¿Sí? ¿Sí? Versículo 1 Gracias. 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 A ver cómo van hasta ahora. ¿Matías? ¿Quién no te escuché? ¿Nicol? ¿Nicol estás ahí? Sí, profe, sigo acá. Bien. Vamos a ir empezando a ver cómo fuiste con el tema de la separación en bloques. Bien. Ahí, a ver cómo comenzaste. Acá tenés dos opciones al principio. Podés separar, ¿sí? Por el signo de puntuación, que es la barra. O ponerla también considerando como algo que es alternativo. Porque es distinto que otro signo de puntuación, una barra. Porque me da la posibilidad, ¿sí? Porque me da la posibilidad de una o la otra, ¿sí? Pero, bueno, no está ninguno modificándose. O sea, ya sea como dos bloques o como uno solo, son dos núcleos, ¿sí? Bien. Acquire, ¿qué clase de palabra es, Nicole? No lo pude hacer, profe. Bien. A ver, ¿qué encontraron por acquire? ¿Qué es acquire? Es un verbo, profe. Puede ser adquiere. Bien. Bien. Yo les había dicho que en presente, cuando es la tercera persona del singular, lleva una S. Acá estamos hablando de teachers and trainers. Son, si yo lo reemplazara por un pronombre, sería ellos o ellas. Es la tercera persona del plural. Por eso nos lleva a S, pero el infinitivo y el presente de las personas en plural y de la primera y segunda persona en singular son idénticos, ¿sí? ¿Cómo sabemos si lo tenemos que traducir como infinitivo o como presente? Bueno, todo eso se resuelve en el texto. Pero para decir adquirir o dar la orden adquiera, o sea, algo que sería el imperativo, o adquieren, se escribe de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo traduzco de una manera o de otra? ¿Cómo lo resuelvo? Y eso depende cómo esté ubicado en la oración, qué tipo de texto sea, ¿sí? De otras situaciones. Pero acá sería el verbo. Entonces, ahí quedaría afuera, ¿sí? Entonces, los docentes y los capacitadores adquieren. ¿Cómo sería el otro bloque? ¿Qué cosa adquieren? ¿Adquieren algo? Acá dos cosas adquieren. Digital skills, habilidades digitales. Claro. Por un lado son las habilidades digitales como basic, dice. Básicas. 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 Y otra cosa más. Conocimiento. Bien. Ahí tenemos un bloque solo conocimiento y el otro bloque de dos cosas. Conocimiento de dos cosas, ¿sí? Beli me va uniendo categorías o clases de... Profe. Sí. Yo soy Milena, estoy desde otro usuario. Ah. De herramientas institucionales y de tecnologías educativas. Bien. De herramientas instruccionales o... No institucionales, sino de instrucción sería, ¿sí? Herramientas instructivas. ¿No me salía? Y tecnologías educativas, ¿sí? Y ahí tenemos una de las dificultades que vimos hoy. Tenemos que ver si that es eso o es qué. En este caso, ¿qué le sigue a that? ¿Qué clase de palabras es can be you? Un verbo. Claro. Entonces, cuando tenemos el that seguido del verbo, acá... Es un sustantivo, está como postmodificador. Entonces, sería, ¿qué? Entonces... Entonces, adquieren... Dijimos, habilidades digitales y conocimiento de qué. De herramientas y tecnologías. O sea, herramientas instructivas y tecnologías educativas que... Esas dos cosas que... ¿Pueden usarse? Que pueden usarse o pueden ser usadas, ¿sí? Pueden usarse, queda mejor. Y ahí hay una preposición más ING. ¿Cómo era ING después de la preposición? Era la otra de las dificultades que vimos. ¿Para? ¿Para qué? ¿Qué le sigue a esa preposición? El verbo en infinitivo, ¿sí? O el sustantivo. O sea, para enseñar o para la enseñanza. Si es sustantivo, es separado de la frase nominal que le sigue. O sea, ¿para enseñar el qué? El contenido del curso. Ese es otro bloque. O para la enseñanza, un bloque. Y otro bloque, el contenido... Del contenido del curso. ¿Sí? Bien. Pasamos a la segunda oración de este... De este breve texto. De focus. Esta palabra es sustantivo y verbo. Acá, ¿cómo está? Focus. 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 Como un sustantivo. Bien. Porque tiene el artículo, ¿sí? Entonces, el enfoque, la mira, el foco, ¿sí? Y acá tenemos el verbo to be, que puede ser ser o estar. El foco o el enfoque se centra, también podemos decir, o está, ¿sí? ¿En qué? Otra vez. Preposición más ING. En aprender. Tenemos dos posibilidades. No vamos a decir aprendiendo. En aprender. ¿Cómo decir? ¿En qué? El enfoque está en aprender o en el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje de algo. En aprender how to use. El to está acompañando al verbo en infinitivo. ¿Cómo? No lo traduzco al to. No le digo para usar. No digo como para usar. Digo como. Utilizar. Utilizar o usar. Y ahí tengo, sí, un adjetivo demostrativo. Estas herramientas, these tools y tecnologías. Y aparece entre paréntesis una abreviatura que quiere decir, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué sería spreadsheets? Hojas de cálculo. Hojas de cálculo. Sí. Eso aparece cuando están trabajando con, a veces con el drive. A veces aparece en inglés, ¿sí? Spreadsheets. Y tecnologías, por ejemplo. Ahí bajamos el tono cuando lo, porque sale una aclaración. O sea, podría no estar y lo mismo tiene sentido la oración. Por ejemplo, las hojas de cálculo. Le podemos agregar el artículo. Para. O con. Administrative purposes. Con fines administrativos. Tenemos dos opciones. Bien. Con propósitos administrativos. O. O para. ¿Qué es communication? ¿Qué es communication? Comunicarse. Comunicarse. Para. O para la comunicación o comunicarse con colegas. Por ejemplo, el correo electrónico. ¿Sí? Bien. Les queda entonces de tarea ese texto que era otra práctica. Les queda armar y completar el vocabulario, revisar todas esas fichas de vocabulario que les dimos. Vamos. Y resolver esta segunda breve, texto breve. ¿Sí? Que tiene una sola oración larga. ¿Es? Sí. Es una sola oración larga. Entonces, les voy a mostrar la diapositiva que sigue. Hasta acá lo voy a dejar. Acá yo lo tengo separado, identificado algunas de las dificultades. La traducción. Una posible traducción distinta de la que la hicimos, ¿eh? Podría ser. Y acá tengo algunas de las frases verbales que hemos visto como para que estén. Hasta acá terminaría el PDF que les vamos a compartir, ¿sí? Y el texto de tarea tampoco va a tener las respuestas, sino que vamos a comenzar el jueves que viene con la próxima clase trabajando con esto, ¿sí? Hasta acá vamos a dejar en contenido. O sea, tenemos bastante. Vamos en el parcial. Ya vamos a trabajar con textos breves, con puestos por oraciones, ¿sí? Con la pre y la post modificación, teniendo el énfasis en eso, y la incorporación de vocabulario. ¿Sí? De ese vocabulario que una y otra vez vemos en todas las clases y sobre el que les dejamos algunos apuntes o consideraciones. La semana que viene les vamos a informar sobre, o ya teníamos el horario de consulta. ¿Los lunes era, Mercedes? Sí, tenemos el horario ya para los lunes de doce y media a una y media de forma presencial en la Facu. Presencial y por ahí va a tener abierto a la... Una... Ahora, justamente ahora vamos a resolver esto. ¿En qué espacio va a ser? Si en la sala de profesores o si hay disponible alguna aula pequeña o oficina. Lo vamos a comunicar a la brevedad. Y si tiene asignada un aula MIP como para, en el caso de que alguien no pueda ir, que esté trabajando y se tome ese tiempito, que la consulta la haga virtual. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y después ahora yo también me quedo en el horario de consulta hasta las once y media, al igual que los martes. Justo el martes este no, el que viene no, pero los martes y jueves tienen ahí otros espacios de consulta. Y después, si no, si querés ponerlo en el chat, Mercedes, después pon la información, tu correo, porque por ahí hay una diferencia de un horario justo no llego o le quieren avisar algo que quedaron con la profesora para encontrarse y no llegan y se comunican con ella o lo hacen por Facebook. También creo que estás ya en el Facebook, ¿no, Mercedes? Sí, ya estoy. Ya estoy. Ahí les compartí mi mail en el chat, que es mmercedesly, l-a-y, arroba gmail.com. Ni bien definamos ahora con Bernie el tema del aula y del link virtual para el día de la consulta del lunes, de dos y media a una y media, lo compartimos mediante Facebook. Y cualquier cosa, si no, también me pueden contactar mediante Facebook, que yo ya soy parte también del grupo. Claro, tal vez puntualmente, justo ese horario, ese día, no pueden ahí, un poquito más tarde, y ahí Mercedes comunica y dice, bueno, la clase hoy de consulta no la hago, qué sé yo, desde las dos y media la hago desde la una, voy a estar así, alguna otra situación que surge a emergente, es más rápido por el grupo de Facebook que por Perco. Sí. Sí. Entonces, bueno. Así que estaríamos hasta acá, vamos a seguir trabajando y trabajando sobre textos de esta manera, hasta que llegue el parcial, ya la próxima clase, tal vez, o la otra, no sé si el jueves o el otro martes, ya vamos a trabajar con diapositivas del formato que sería el parcial, y vamos a estudiar si se le sumaría a eso algún trabajo en la Perco en escrito, ¿sí? Así que se lo informaremos a la brevedad a todo esto, y bueno, cualquier duda, acá me quedo, y bueno, muchas gracias. Gracias, Berni. No, por favor. Gracias, Mercedes. Gracias. Chao. 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 Adiós. Voy a dejar de grabar. Ajá. Bien. Ayá.